¿Qué es la Jornada Mundial por los Pobres? Bueno, hoy estamos acá para celebrar la Jornada de Pastoral Social, que todos los años la enmarcamos en la Jornada Mundial por los Pobres, que el Papa Francisco nos convoca a celebrar. Entonces, bueno, la idea de la jornada es juntarnos entre todos, todos los servicios de la diócesis, parroquias, obras sociales y todo lo demás. Y bueno, celebrar juntos esto que nos convoca, que es servir a Cristo, servir a las personas más necesitadas. Hoy empezamos con una oración y unas palabras del Cardenal, una bendición del Cardenal. Después pasamos a compartir un poco del mensaje del Papa, que todos los años se escribe para esta jornada. Y después compartimos algunos testimonios de diferentes personas, que bueno, pastoral, penitenciario, situación de calle, adicciones. Y bueno, de alguna manera nos acercan siempre a estas realidades tan duras y tan difíciles. Y también nos dan mucha esperanza, porque la iglesia pasa por la vida de estas personas y realmente las transforma. Y bueno, y ahora ya estamos en la parte de servicio. Estamos acá pintando la capilla, el exterior de la capilla de Takurú. Cerraremos con la misa y bueno, y después unas buenas hamburguesas. Vengo representado del Centro Casavalle La Chique. Yo vengo a contar la historia de vida mía, más o menos así por arriba, porque no me dan los tiempos. Tengo muchos años en consumo durante la droga, muchos años en la calle, muchos años en la cárcel, pasando todo tipo de mal. Y hoy por hoy, comunicarle a aquellos adictos que vean el video, que yo también soy un adicto, pero que estoy en recuperación, que se puede salir de las drogas un día a la vez. Trabajamos desde la perspectiva de la política pública, de reducción de daños y la gestión de los riesgos. Si pueden venir a estar seis horas en el centro de tratamiento y en este horario, digamos que pueden bañarse, alimentarse bien, descansar y lentamente ir espaciando o dejando los consumos, si es así que los quieren. Nosotros desde esta perspectiva, lo que hacemos es acompañar a las personas, cuerpo a cuerpo, en los procesos que estas personas quieren. ¡Gracias!